¿Te has preguntado alguna vez qué son los ayudantes de Santa Claus? ¿Duendes? ¿Elfos? ¿Nomos? ¿Hijos que concibe al visitar las casas por la noche? Estos seres llevan trabajando para Santa desde 1856, cuando Luisa Mouquet los mencionó en Christmas Hells, aunque su labor no sería ampliamente reconocida hasta 1873 por su aparición en la revista Godet's Ladis World. Tanto entonces como ahora teníamos el mismo problema de identificación, especialmente cuando estos seres traspasaban varias veces las fronteras del idioma. Los elfos, los duendes y los gnomos son seres muy diferentes en origen pero, con los siglos, esas diferencias se difuminaron. Ocurrió lo mismo con hadas y troles. Todos pertenecían al pueblo oculto, seres por lo general asociados a la naturaleza y sus peligros. Aunque la literatura y el arte pudieron en ocasiones darle una identidad definida, seguían solapándose. En este caso, los ayudantes eran seres del folclore escandinavo conocidos como Nice en Dinamarca y Noruega, Tonte en Suecia y Tontenise o Tontu en Finlandia. Estos tenían características de los duendes, morando en una casa y ayudando quien le favorecía, o de las hadas, viviendo en montículos. Su aspecto solía ser el de un hombrecillo de barba blanca, gorro rojo picudo, ropas brillantes y 90 centímetros de altura, algo que quizás te recuerda más a un gnomo. Estos originalmente no eran ayudantes de Santa Claus ni de San Nicolás, sino de la cabra de Yul, que repartía regalos en un trineo. En las ilustraciones, fueron sufriendo una transformación y solo uno de ellos tenía barba, como si fuera el propio Santa Claus. Además, con la comercialización navideña, cualquiera podía ser el que entregara los regalos. Incluso la cabra se convirtió en un anciano de ropas rojas. Por eso, en Finlandia, Santa Claus no está gordo, vive en Laponia y sus renos no vuelan. El resto de cambios lo sufrió en Estados Unidos en el siglo XIX.